Salom, gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David, nos esforzamos por mantener un balance entre la Torah y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. ¡Queremos ser de edificación a tu vida! Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por Paypal a la dirección www.paypal.me-mosé-arroyo-mentes Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. ¡Shalom Alejem! No sé cuándo nos están siguiendo en las redes sociales. Les exhorto a que nos sigan en la página de Facebook. Además de mi página personal, yo tengo una como ministro que se llama More José Arroyo. Y además de eso, tengo también la de la iglesia o de la congregación, CCM Llave David. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, CCM Llave David. Nos puede conseguir allí. Ayer posteé por WhatsApp, por Messenger, en Facebook, en todas las páginas, tres mensajes cortos. ¿Quién los tiene? Que los pueda leer. Hemos sido puestos aquí para rendir honor y hacer justicia. Rendir honor a nuestro máximo patrón, Rey y Señor. Y establecer su justicia viviendo por la constitución de su reino. Nuestro llamado es hacerle fiel y leal en convenio hasta la muerte. Él, de seguro, nos recompensará en caridad cuando regrese el Mesías. Ese es el primero. El otro, llamarlo nuestro Rey y Señor y no vivir por sus instrucciones. Es traer vergüenza al nombre de nuestro Rey. Obedecerle y serle leal es traer honor al reino. ¿Y el último? No podemos decir que le adoramos si no vivimos una vida de obediencia y lealtad. Ok. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento rápido? Decimos el Shema y oramos. Padre Santo, venimos ante ti en esta mañana. Te doy gracias porque tu ruag que se encuentra en medio de nosotros, te ha prometido estar donde hay dos o más reunidos en tu nombre. Yo te pido que sea el ruag tuyo nuestro maestro y que sea quien dirija todo lo que hagamos y que sea ministrando en nuestros corazones. Que tu palabra no retorne atrás vacía. Que ninguno de los que estamos aquí seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y que el fruto de tu palabra podamos verlo en cada una de nuestras vidas y compartirlo con aquellas personas que no te conocen aún. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y gracias. Pueden sentarse. Ok, yo posteé estos tres mensajes ayer y tuve una cantidad enorme de likes, inclusive de personas que no conocen la Torah y no caminan en el camino de la Torah. Y me estuvo curioso porque desde la perspectiva religiosa tradicional la gente le da like a estos mensajes sin conocer el significado de las palabras que estaban ahí escritas. Y la gente ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero yo evalúo la vida de muchas de las personas que le dan like a estos comentarios y no están siguiendo Torah. Y no están guardando los mandamientos. Y no están obedeciendo al Señor. Por ende, si le llaman Señor y no están siguiendo la voluntad del Padre están trayendo vergüenza, vergüenza al reino. Pero no se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Porque son malas personas? No. ¿Porque nos quieren llevar la contraria? No. ¿Porque no creen en Dios? No. ¿Porque son hipócritas? No. Porque la religión y el sistema religioso que lamentablemente cuando nosotros estábamos en él pensábamos que nosotros no éramos víctimas del sistema religioso. Cuando nosotros estábamos en las iglesias evangélicas, pentecostales, metodistas, bendistas, you name it, católica, independiente de restauración, tú y yo nos sentíamos libres de unas ataduras que nos habían sido reveladas pero como desconocíamos otras cosas que practicábamos que no estaban alineadas con la voluntad de Dios no nos dábamos cuenta que estábamos siendo atados de ellas. Entonces, yo no puedo llamar hipócrita ni condenar a aquellas personas que desconocen algo que tú y yo hoy conocemos y eso no nos hace a nosotros mejores personas, mayores cristianos, ni que tenemos a Dios cogido por la cota, ni que nosotros somos los que tenemos el Evangelio completo. Yo he visto congregaciones que se llaman congregaciones del Evangelio completo. Me da gracia. Ellos piensan que lo tienen completo. Entonces, hermanos, yo necesito que usted entienda que está en nosotros modelar lo que hemos descubierto. ¿Y sabes qué? En humildad está el dispuesto a que si todavía hay una revelación que no nos ha sido dada o que aunque estaba ahí presente, tú y yo no la hemos entendido. En humildad, tú y yo estemos dispuestos todavía a estas alturas a seguir cambiando. Nosotros llevamos casi 10 años, si no 10 años ya, en la Torah. Convertido desde los 14 años. Guardando Torah, empezamos alrededor de hace 10 años atrás. ¿Saben qué? Todavía, luego de 10 años, me considero que no he alcanzado nada de lo que se supone que yo he alcanzado. Estoy empezando, estoy en pañales. No soy un neófito todavía. O sea, ya no soy un neófito. Hace muchos años atrás que he estudiado profundamente esto, pero no lo sé todo. Sigo siendo un estudiante. Inclusive, la mayoría de lo que yo le voy a dar aquí no es que el Espíritu Santo me lo reveló en un sueño. Es que me senté a estudiar. Me he sentado a estudiar con mi apóstol y pastor, Jorge Darío. Me ha enviado, me ha enviado a estudios. Me he sentado con él por las tardes cuando salgo de aquí en la yeshiva, allá en Isabela. Los miércoles me reúno muy habitualmente con el maestro Rico Cortés, quien ha sembrado mucho del conocimiento que yo tengo aquí y con sus estudios y ha compartido muchos de sus recursos, muchos de los libros que él utiliza. En algunas ocasiones, en algunos cursos, también el pastor Huarte Lagosto ha compartido algunas de sus enseñanzas y he tenido la oportunidad de hacer un network con otros ministros que hemos compartido información. ¿Ok? Y esto es importante que usted lo sepa. Porque yo quiero que usted no piense que yo estoy cogiendo información del aire y me la estoy inventando y estoy tratando de amarronear un pensamiento o una ideología. Yo quiero que ustedes sepan que lo que yo he tratado de hacer es estudiar la escritura conforme al entorno y al contexto en el cual fue escrita. Tomando en consideración cosas como la cultura del tiempo en que fue escrita, la religión que se practicaba en el tiempo, sea la de los creyentes en Yeshua o en Elohim o sea la religión pagana que se practicaba en las personas que se encontraban en esos días. Estudiar la sociología del tiempo, estudiar la topografía, cómo era, dónde estaban las montañas, los valles, los ríos, dónde se encontraban para tomar en consideración todo esto a la hora de yo poder traer la palabra. Estudiar la geografía, poder entender dónde se encontraban esas ciudades, dónde se encontraban los pueblos, dónde se encontraban las personas, cómo estaban divididas, quiénes eran los reinos que estaban gobernando, cuál era el sistema político que estaba vigente para aquella época. Cosas como la arquitectura es importante nosotros entender la arquitectura desde saber cómo eran los templos del antiguo medio oriente y del antiguo cercano oriente hasta cómo eran las casas donde se reunían los creyentes para nosotros entender por qué aún cuando estaban en las casas y no estaban en la sinagoga, en las sinagogas tenían unas libertades que en las casas no las tenían. ¿Por qué razón era así y no las tenían? ¿Y por qué razón era necesario que cuando estaban en las casas la gente que estaba afuera los podía ver? ¿Por qué era que los podían ver? ¿Cómo estaban diseñadas esas casas? ¿Cómo eran las casas del Imperio Romano? ¿Cómo eran las casas de Corintio específicamente? ¿Ok? Y estas cosas nos ayudan a nosotros a entender qué quería decir Pablo que yo creo que es el escritor más, esto suena feo, suena que no tiene lógica, más mal entendido o peor entendido. Es que peor no dice lo que yo quiero decir. No es el peor entendido. Yo quiero decirle que es el más mal. Yo sé que eso está mal dicho. Pero es que es de todos los que han mal entendido al que lo han entendido peor es a Pablo. ¿Ok? Y la gente piensa que la gente que piensa que Pablo es un hereje y que no debe estar en la escritura y aún dentro de las raíces hebreas piensan que las escrituras paulinas no deberían estar porque eso no es Biblia. ¿Por qué? Porque no entienden el contexto en el cual fueron escritos. Entonces tenemos otros liberales de la iglesia evangélica cristiana pentecostal metodista como tú quieras llamarle que entonces dicen que esto es una carta de libertad que algunas veces rayan el libertinaje donde nos exime de guardar la ley y la Torah. Y no es así. Pablo era un observante de la Torah mucho más observante que lo que tú y yo somos. muchas cosas que tú y yo no nos llegamos ni al tobillo de lo que era Pablo en la observanza de la Torah. Así que no creo que una persona que observaba la Torah estuviera hablando en contra de ella. Así que es algo que nosotros debemos tomar en consideración para entender el pensamiento de las escrituras y por eso es que estamos estudiando el pensamiento de Romanos específicamente el capítulo 10 de Romanos y es el que hemos tomado en consideración. La semana pasada empezamos con la lectura del capítulo completo de Romanos 10. Lamentablemente tuvimos problemas con la grabación y hubo un problema técnico que impidió que la grabación saliera y por eso no la tenemos. Yo les exhorto a todos los que están aquí y a todos los que están en su casa a cualquier persona que me esté escuchando a través de la grabación del video que estudie y lea con detenimiento la carta romana específicamente el capítulo 10 que es el que vamos a estar discutiendo de todos los capítulos de Romanos yo creo que es el que también más han sacado de contexto y menos entendido es por eso saqué un tiempo porque habla de la salvación Romanos enteros toca el tema de la salvación pero la salvación está muy mal interpretada hoy en día ¿ok? y muchas veces la salvación parece que es un acceso a TH que nos dieron para nosotros poder sacar todos los beneficios que Dios tiene para con nosotros y se nos olvida que la salvación está tratada a un compromiso ¿ok? y ese compromiso pertenece a un convenio y esta serie que vamos a estar hablando sobre la salvación romanos ¿ok? sobre Roma y los romanos y la salvación lo comenzamos la semana anterior yo voy a tratar de traer un poco de resumen en realidad voy a tocar a muchos de los puntos que toqué la semana pasada por beneficio de aquellas personas que no pudieron ver el video así que me disculpan los que están aquí presentes pero le va a servir el repaso a usted porque son temas completamente nuevos para usted o para muchos de ustedes para otros también ya los habían tocado pero no habían profundizado tanto así que voy a tocar estos temas porque son la base para esta serie que originalmente les dije que iba a tomar de 3 a 4 pues ya saben que ahora le añadimos un día más porque hoy nos vamos a atrasar un poco por el repaso así que esta es la primera para los que están viéndonos por video de unos cuantos estudios sobre romanos y sobre romanos 10 y la mentalidad de Roma en el primer siglo ok hay unos cuantos libros luego en la semana que viene voy a traer unos cuantos libros que me recomendaron sobre todo Rico Cortés me recomendó son muy buenos y los he utilizado para sacar información y en los estudios con Rico los miércoles hemos tocado tomado tocado perdón temas de muchos de estos libros que se los voy a traer para que puedan entender la mentalidad el contexto y el entorno inclusive les recomiendo si usted durante la mañana no está trabajando no está estudiando los miércoles de la mañana Rico Cortés tiene un estudio bíblico es un estudio metodológico en el cual ahora mismo estamos estudiando el libro de Corintios ya vamos por la mitad ya vamos por Corintios 13 primera de Corintios 13 ya vamos bastante avanzado pero usted puede entrar y las grabaciones de esos estudios están grabados en Techuva TV también yo quisiera llegar aquí en la congregación a poder tener unos estudios de la paracha por la tarde que nosotros termináramos la predicación y podremos estudiar la paracha por la tarde por el momento con estas limitaciones que tenemos sobre todo por la pandemia y las regulaciones hemos limitado las reuniones y no lo estamos haciendo y tampoco tenemos los estudios durante la semana pero si les puedo exhortar e invitar que todos aquellos que quieran estudiar la Torah y se puedan dar el viaje en Isabela hay un grupo que se reúnen a las 3 de la tarde ¿verdad? que se reúnen los sábados si cuando sacamos el culto como a las 3 de la tarde en Isabela primero tienen una introducción a hebreo bien básico las letras es un hebreo muy básico bíblico sobre todo la simbología del palo hebreo etcétera eso es lo más enfoque es bien básico y luego de eso de esa como media hora entonces tenemos un estudio de la paracha en ese estudio de la paracha que se divide en jóvenes y adultos los adultos no están siguiendo la secuencia de la paracha paracha son para aquellos que no saben lo que es paracha paracha es fragmento es una porción es la Torah dividida en porciones la paracha está dividida o para hacerla toda la Torah en un año o para hacerla en tres años en el caso en Isabela el grupo que está corriendo ahora ya se ha hecho en un año varias veces ahora se está comenzando la secuencia de la paracha en tres para cumplir la Torah sí pero ahora mismo acabamos de empezar en tres años en otras ocasiones lo han hecho o en tres años o en un año en esta ocasión que se acaba de empezar se va a comenzar en tres años otra vez por la mañana creo que hay un grupo que lo estudia un año también pero por la tarde se está estudiando en tres años si usted quiere montarse en un carro y llegar a Isabela y compartir puede hacerlo en confianza eso verdad este compartir allá con el hermano Rocky que es el que dirige principalmente el estudio y con el pastor Darío mi pastor que es el que verdad también apoya y dirige nosotros algunas veces comentamos y hacemos si nosotros vamos allí este todos los sábados eso es otra opción que usted tiene de crecimiento yo creo que usted entienda que nosotros queremos que usted crezca y queremos darle recursos para que usted crezca usted aprenda y eventualmente que se preparen para que yo no puedo ser el que predica dirige cultos que coge la ofrenda da las clases enseña dirige cultos duración no puedo no puedo multiplicarme en tanto no soy pulpo así que yo necesito personas como ustedes que puedan de personas como ustedes que yo pueda delegar estas funciones y quizás yo predique por la mañana otro de la clase por la tarde y así por el estilo podamos ir creciendo y desarrollándonos como ministerio y como congregación ok pero eso está en mi corazón el comenzar unas clases por la tarde sobre Torah específicamente las parashah bueno regresando al tema de Romanos 10 les exhorto a que en la casa por favor lean el texto de Romanos yo no lo voy a leer hoy otra vez porque ya yo lo leí como manera introductoria leanlo ustedes en la casa los que no están aquí y lo vamos a volver a tocar al final de haber discutido todos los temas y todos los puntos que hoy hablamos en los mensajes que yo mandé por internet que la mayoría de ustedes ya los leyó en su casa o en Messenger o en las páginas o en Facebook o Whatsapp y ella los leyó hoy aquí de regreso van a ver que yo utilicé estratégicamente muchos de los puntos o de las definiciones que yo estuve tratando durante la predicación pasada y voy a estar tratando como repaso en el estudio de hoy están siguiendo estuve hablando la semana pasada si Alejandro busca la imagen de las castas sociales estuve hablando la semana pasada para poder entender sobre las castas sociales de Roma para que nosotros podamos entender cuando nosotros llamamos a Yeshua nuestro Señor llamamos a Yahweh que Él es nuestro Adonai nuestro Adon a que nosotros nos referimos porque Yeshua es el enviado del Padre y representa al Padre que porque es que le llamamos a Yahweh el Padre porque cuando leemos Corintios 13 y cuando leemos Corintios 12 primero de Corintios vemos que lo que nosotros hoy en día le llamamos los dones allí le llama en el griego original carismas porque son carismas y de donde viene eso que viene del viene precisamente de caridad de caritas que es un tipo de amor caritativo ok por eso es que en primera de Corintios 13 cuando me habla de aunque yo tuviera dones y yo tuviera este don y aquel don que es caritas al final me dice que si no tengo agape que viene de agapaos que es el amor caritativo no me sirve de nada en otras palabras es como la palabra del siervo y el consiervo el amo del siervo tuvo caridad para con el siervo pero el siervo no tuvo caridad para con el consiervo entonces muchas veces no entendemos este concepto de caridad y los dones son meramente caridad que nuestro amo tuvo para con nosotros pero que es un amo y que es un patrón para esto comenzamos la semana pasada para entenderlo con las castas sociales de los las castas sociales de los de los romanos ok de roma vamos a ver que en las castas sociales tenemos una división de lo que son los no ciudadanos y los ciudadanos y yo creo que tenga esto en mente porque la escritura nos habla cuando le hablaba al no nos habla a nosotros fíjense que ese es el punto que le hablaba a un pueblo del primer siglo bajo un imperio romano me siguen entonces nosotros que no estábamos allí no lo entendemos porque tú y yo en puerto rico tenemos la ciudadanía puertorriqueña nada más que porque nacimos y nuestra ciudadanía estadounidense por no decir americana como normalmente le dicen nosotros sencillamente nacimos y la tenemos y ya está y el concepto de ciudadanía nosotros lo entendemos nada más que por nacimiento ¿me entienden? pero no podemos entender la asimilación se nos hace complicado a un mexicano dominicano ruso de la nacionalidad que sea que quiere venir a Estados Unidos y quiere hacerse ciudadano este concepto le es un poco más entendible ¿por qué? porque él tuvo que hacer un proceso de asimilación ¿ok? entonces existe un grupo de personas que no son ciudadanos y existe un grupo de personas que sí son ciudadanos y la escritura me dice que yo era un extranjero y que yo era un advenedizo pero que ya no lo soy porque gracias a Yeshua y el sacrificio de Yeshua yo he sido injertado en el pueblo y así habiendo sido injertado en el pueblo ya yo soy ya yo no soy esclavo y ya ahora yo soy ciudadano y ese concepto para nosotros es totalmente extraño y sobre todo que en Puerto Rico no hay esclavitud entonces nosotros estudiamos solamente el concepto de esclavitud desde la perspectiva hebrea y hubiéramos entendido ya yo no soy un esclavo hebreo no tengo ningún problema porque los esclavos hebreos eran más un siervo que un esclavo pero si yo estudio la esclavitud en la que se encontraba el pueblo de Israel saben cual era era una esclavitud muy diferente porque ellos estaban bajo el gobierno de Roma y bajo el gobierno de Roma ninguno de ellos que hubiera pasado por un proceso de naturalización ninguno era ciudadano de Roma y los trataban como personas de segundo plano los trataban como una cosa que no tenías derecho alguno por eso es que Pablo siendo ciudadano romano que lo traía en herencia de sus padres que también eran ciudadanos romanos él no pagó ninguna cantidad él era por nacimiento por eso cuando lo confrontan él le dice tú pagaste por tu ciudadanía pero la mía no la mía es de herencia porque había una diferencia entre aquellos que eran ciudadanos por herencia y aquellos que habían pagado para poder estar en su posición eso lo vamos a ver ya mismo entonces yo quiero que ustedes tengan eso en mente porque cuando la Biblia nos habla de que tú y yo ya no somos esclavos no se está refiriendo a que tú y yo no somos esclavos hebreos está hablándole a un pueblo bajo una esclavitud del sistema romano que se sentían esclavos de Roma que los trataban como no ciudadanos y le están diciendo ya tú no estás ahí en ese yugo ahora tú eres ciudadano y para ellos y para todo el mensaje no sólo de los judíos hebreos que estaban allí sino los que se encontraban en la dispersión y aún los gentiles que no habían sido judíos pero sí estaban bajo el imperio romano y entendía la diferencia de ser ciudadano o no tan pronto le traigo un mensaje diciendo a través de mi Mesías de mi patrón de mi amo yo te puedo hacer ciudadano ¿qué? sí pero no ciudadano de este reino no ciudadano de este imperio ciudadano de un reino y de un imperio que está por encima del imperio de César pero ¿de qué tú me estás hablando? si no hay ningún imperio sobre el encima de César dice sí hay un imperio por encima del César y hay un señor por encima del César que domina todas las cosas y tú puedes ser ciudadano de ese reino entonces este reino que me limita me dice tú eres esclavo pero este reino no solamente me liberta sino que me da la ciudadanía de un reino que está sobre todos los reinos porque el rey es un rey sobre todos los reyes es señor sobre todos los señores es patrón sobre todos los patrones por lo tanto yo voy a ser ahora un ciudadano del reino del señor de señores y del rey de reyes ¿para qué? yo quiero ser ciudadano ahora de César a la hora de verdad si yo tengo que juramentar lealtad a César o lealtad a este señor y rey que tú me estás presentando que yo no sé yo lo voy a considerar y yo diría wow si yo voy a pasar a ese nivel yo quiero que tú me presentes ese reino y yo quiero que tú me presentes ese rey ¿me siguen? pero eso tú y yo no lo entendemos porque aquí no lo dan todos y aquí le aplaudimos a los políticos le aplaudimos a los gobernadores le lambemos el ojo para que nos den lo que nosotros queremos pero se nos olvida que hay alguien al quien todo gobernador todo político tendrá que doblar rodillas también y reconocer que es el señor ¿cuántos dicen amén? entonces ven hoy yo sé que estoy tratando de tocar los mismos temas pero estoy tratando de adelantar un poco más estos temas estos conceptos los tocamos la semana pasada los que están aquí presentes les está haciendo ahora un poco más de lógica lo que les expliqué la semana pasada de las castas sociales dentro de los no ciudadanos se encontraban los esclavos era principalmente el grupo mayor dentro de los no ciudadanos ahora para ti para mi esclavo como nos han enseñado o nos han enseñado perdón en estas películas como Ruth y verdad que aquí nosotros en nuestra idiosincrasia como puertorriqueños para nosotros esclavos es el indio o el negro que vino de África que le tenían cadenas que los latigaban y todo esto o en el concepto de Estados Unidos la esclavitud que hubo también y después el racismo en contra de la raza negra en contra de los nativoamericanos todo esto es lo que tenemos en nuestra mente y se nos hace muy difícil visualizar otra cosa que no sea eso pero en el imperio romano tú no tenías que ser ni negro ni indio ni nada de estas cosas para ser esclavo tú lo único que tenías que hacer es no tener sangre noble entonces los esclavos podían ser personas que no venían de una familia de nobleza o personas que en una guerra o una conquista los habían cogido como prisioneros de guerra y ahora siendo prisioneros de guerra ellos están al servicio del imperio romano y dentro de estas personas podían haber personas diestras como albañiles como herreros como podían haber personas educadas como doctores en medicina ok como personas como historiadores como poetas como músicos o sea podía haber una gama de funciones porque aquí en puerto rico tú y yo estamos acostumbrados que el esclavo es el que está pelado y no tiene chavo pero en desde la perspectiva romana tú pudiste haber tenido una muy buena educación pero eres esclavo me están siguiendo entonces eso nos ayuda a nosotros a entender que no importa la posición que tú puedas tener en la sociedad tú eres un esclavo y tú si el César te decía te necesito tú sabes qué tienes que hacer arrancar a él ay yo soy doctor a mí no me llaman cuando yo lo sé tú eres doctor tú te necesito tú vienes aquí ahora y vas a ayudarme porque tú trabajas para el imperio están siguiendo ustedes vieron cuántos vieron aquí la película nueva la última que salió de doctor de Litter él era el veterinario pero cuando la reina de Inglaterra lo llamó qué pasó tenía que ir tenía que ir él no quería pero tenía que ir entonces yo quiero que ustedes entiendan este concepto entonces hoy en día cuando ustedes ven que si a la congregación de cualquier iglesia por aquí llega una persona que es médico que es doctor o llega un político ¿cómo se les trata? ¿cómo se les trata al que llegó encorbatado y con gabán y bien oliente y es el doctor fulano de tal el licenciado fulano de tal ¿cómo se les trata? hasta lo mandan a pasar al frente y da un saludo ¡da un saludo! y la persona puede ser incompleta ¿tú sabes qué? a cada rato durante el tiempo de la política llaman a los políticos los políticos inconversos pasan al frente se paran en el altar le hablan a la gente los saludan ¡qué increíble! se le da parte pero una pregunta ¿son conversos? la pregunta es ¿y si no han sido libres? porque conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿quién es la verdad? ¿yo soy el camino? ¿no los oigo? ¿yo soy el camino? ¿quién dijo eso? ¿quién es la verdad? si conoceréis la verdad y seréis libres eso es lo que dice no ¿qué es lo que dice? ¿conoceréis la verdad? no ¿conoceréis la verdad? y la verdad os hará libre por lo tanto ¿a quién tienes que conocer? ¿y quién te va a hacer libre? ¿yeshúa? tienes que conocer a yeshúa y yeshúa hacerte libre por lo tanto puedes ser político gobernador maestro abogado doctor si no ha conocido yeshúa ¿qué es? esclavo si es un esclavo si es un esclavo él no conoce a yeshúa él no conoce al señor pero nosotros le damos la oportunidad y los tratamos como si fuera ¿sabes? reyes y nosotros no nos damos cuenta de que aquí nos tocaba precisamente ese tema independientemente de la posición de ellos social son esclavos pues si entendemos las castas romanas y entendemos a quien le estaban hablando y le entendemos en la sociedad del primer siglo entendemos que para Pablo es muy fácil entender el concepto que independientemente sea doctor o seas lo que sea o seas la cosa más grande del mundo si eres esclavo eres esclavo están siguiendo y esas personas muchas veces nos concentramos vamos a predicarle al drogadicto vamos a predicarle al deambulante pero se nos olvida predicarle al doctor predicarle al al farmacéutico al abogado porque eso sencillamente los invitamos a la iglesia y no lo presionamos mucho porque entonces esos aflojan diezmos cuando se converten y se conviencen se convierten se convencen en realidad empiezan a aflojar diezmos y eso se trata eso no se regañan mucho usted me está siguiendo el concepto eso no pasa en todas las iglesias eso no es así hay algunas iglesias que no son así pero lamentablemente esto se ha convertido en algo muy común o yo estoy mintiendo o usted no lo ha visto entonces yo necesito que ustedes entiendan que había un grupo de personas que ya no estaban sujetos a rendirle a su señor estas personas o habían cumplido el tiempo de servicio establecido en su contrato o establecido por el patrono o estas personas les habían comprado su libertad o venían de una familia que fue esclava pero ya no estaban sirviendo entonces ellos vienen verdad de herencia heredaron su estatus de esclavitud se heredaban los estatus su estatus de esclavitud lo heredaron pero ya no están como esclavos sirviéndole a nadie por lo tanto se conocen como libertos ok entonces estas personas ya no son esclavos ya no están bajo el yugo son libertos pero todavía no son ciudadanos ¿me están siguiendo? ¿y qué tiene que ver esto conmigo pastor? porque cuando Pablo le predica a las personas tiene en mente número uno él domina lo que es la ciudadanía romana él es ciudadano romano número dos están bajo un imperio romano a las personas que él está hablando solo tanto él utiliza este lenguaje que ellos conocen entienden y entienden lo que está sucediendo allí y hay muchas personas que sencillamente vienen a los caminos del eterno son simpatizantes ya yo no fumo ya yo no bebo ya yo no voy a fiesta que tremendo ahora yo solamente voy a la iglesia que bueno tú le sirves a Dios con todo tu corazón no yo yo no soy religioso chico una pregunta tú guardas un mandamiento una pregunta tú eres leal al rey de reyes y señor de señores tú consultas todo con su manual de instrucciones no pues esas personas tengo que decirle la verdad no son ciudadanos son libertos son personas que han pasado de la esclavitud y no están sujetos a la esclavitud pero no han entrado en la libertad plena de la ciudadanía del reino no han juramentado la constitución del reino solamente no están bajo las ataduras de la esclavitud son libertos no son ciudadanos me están siguiendo ahora entienden como estas cosas que yo les estuve hablando la semana pasada les va haciendo lógica le están haciendo lógica ahora ahora entienden pero porque el pastor dijo la gente que me dijo estuvo bien interesante no sé qué quería significar pero estuvo bien interesante pues ahora lo interesante yo espero que les empiece a encajar entonces tenemos los libertos y estas personas ya salieron de la esclavitud pero ellos no tienen derecho ningún derecho nadie que no sea ciudadano tiene derecho los derechos son para aquellos que han hecho pacto convenio con la ciudadanía con Roma o sea tú no puedes llegar a Estados Unidos sin ser ciudadano cruzar la cruzar la verja o llegar por agua o por avión o por paracaídas vivir allí vivir en en Estados Unidos sin ciudadanía y reclamar el derecho existen unos derechos universales como derecho a la comida derechos verdad que son derechos que tiene toda persona nada más que por existir y por ser un ciudadano derecho a ser amado son son las necesidades universales que todo individuo tiene todo el mundo tiene derecho que se cubren esas necesidades universales ok tú no le digas un canto de pan a nadie pero tú no tienes derecho ni a votar por nadie tú no tienes derecho ni a decir qué tú opinas sobre el gobierno qué tú opinas sobre nada tú no tienes derecho a beneficio de medicare de seguro tú no tienes derecho a nada tú no tienes derecho a participar de una escuela pública tú no tienes derecho a nada si tú no eres ciudadano no tienes nada si tú no eres ciudadano tú no tienes derecho a nada pues el punto es que tú puedes haber sido esclavo puedes haber sido libertado de la esclavitud pero si no eres ciudadano, tú no tenías derecho en Roma a nada, a nada, tú eres un señor de la izquierda, tú dependías de la caridad de alguien, alguien que te quisiera dar algo que tú no te merecías, ¿me están siguiendo? Ahora, existía otro grupo que eran los ciudadanos, estos ciudadanos venían por nacimiento, ¿están oyendo? Ellos venían por nacimiento, como les expliqué, tú tenías que provenir de algo que se llamaba los gen, los gen eran unas familias, unas familias que se entendían que venían desde los padres fundadores de Roma, allá cuando Rómulo y Remo, que fundaron y son descendientes de los dioses, entonces miren cómo existía en los ciudadanos una familia que venían descendientes de los dioses, tenían gen, venían de un gen, que es este grupo familiar y estos eran los nobles, a estas personas, como venían de los padres, los padres de Roma, los pater, los pater, como se le decía en latín, se le conocía como patricios, ¿cómo se le conocía? patricios, porque provenían de los pater, de Roma, ahora, estos venían de los dioses de allá del Olimpo y celestiales que habían tenido relaciones con los humanos, pero ¿qué pasa con aquellas personas que venían provenientes de otros humanos que eran resultado de los semidioses con otros humanos? estaban los dioses con humanos, venían los pater, pero entonces produjeron semidioses y si esos semidioses se estarían reproduciendo entre sí, crearon un linaje que eran los patricios eran un gen, una familia que venía del linaje paternal de Roma, pero entonces estaban los dioses terrenales y esos dioses terrenales habían tenido relaciones con otros humanos y entonces estas personas no provenían de un gen, estas personas, este linaje era entonces lo que se conocía como la plebe la plebe eran ciudadanos romanos porque venían, ¿verdad? tenían linaje de los originales no habían venido, no habían sido esclavos de guerra, prisioneros de guerra, no habían sido tomados no venían de nacimiento, no venían de una, o sea, no descendían de otros esclavos estas personas eran la plebe, era la mayor parte del pueblo, ¿ok? la mayor parte del pueblo ciudadano eran plebe y había unos grupos que eran más selectos que eran los patricios, estos eran los nobles ¿me entienden? los patricios descendientes de dioses celestiales, la plebe descendientes de dioses terrenales otra vez, distinción, no se vestían igual, si utilizaban toga, a diferencia de los esclavos que no se les permitía utilizar toga, las togas eran diferentes, las vestiduras eran diferentes se sentaban a comer en lugares diferentes y en el lugar, en el área del templo tenían espacios diferentes para adoración, ¿ok? aún dentro de la ciudadanía había acepción de personas había diferencia entre ellos, ¿ok? entonces de los patricios había unas personas que eran los que podían participar para poderse convertir en senadores, en gobernantes, etcétera, etcétera, ¿ok? y estas personas que obtenían en esta posición estaban en un lugar de jerarquía mucho más alto, pero sólo los patricios podían ostentar por estas posiciones de ser gobernantes, de ser senadores, etcétera, los otros no ahora, ¿qué pasó? lo que pasó fue lo siguiente se desarrolla en Roma un sistema económico de paso, ¿ya entiende a qué Pablo se refiere con que ya no hay entre nosotros esclavos o libres? inclusive cualquier otra persona que viniera de afuera no era considerado ciudadano si no compraba la ciudadanía, estaba en el área acá con los libertos y los esclavos yo vine de otro pueblo, yo vine de qué sé yo quién, y yo llegué a Roma porque me gusta Roma yo no soy patricio, yo no soy noble, yo soy no ciudadano yo no siendo esclavo, yo pudiera buscar comprar la ciudadanía pero mientras tanto, yo soy considerado no ciudadano yo estoy al nivel de los esclavos y de los libertos, ¿me están siguiendo? pero cuando tú vienes al Mesías, Él te promete, uno, que Él no hace acepción de personas a eso es que se refiere, a esas castas Él se refiere, dice que ya no hay esclavo ni libre entre nosotros y que ya todos somos conciudadanos y que ya no somos extranjeros y advenedizos Él te está diciendo que sin tú tener que pagar, tú vas a pasar de aquí a allá al ciudadano romano de ese tiempo, o no ciudadano romano pero que se encuentre viviendo bajo el imperio romano en el primer siglo dice, ¿que qué? que tu Mesías puede hacerme a mí un ciudadano y que yo no soy esclavo y que no hay diferencia entre rico y entre pobre entre griego, entre romano, entre judío que todos somos iguales en nuestro Maestro ¿de qué Maestro tú me estás hablando? yo quiero entenderle, yo quiero conocerle yo necesito saber de quién tú me estás hablando ¿ven cómo todo cobra sentido ahora? bueno, nosotros vamos por ahí ¡ay Señor, no hace acepción de personas! porque yo no te dejo cantar ¡ay Señor, no hace acepción de personas! porque no te invitaron a qué sé yo qué y no nos damos cuenta que nos está hablando de salvación y nos está hablando de nuestra vida espiritual y de quién somos en el Mesías pero ¿tú sabes qué? cuando Él no hace acepción de personas es porque lo hace a todo ciudadano pero para que lo haga todo ciudadano todos tienen que juramentar en el convenio y la lealtad de la Torah la constitución del Reino así que si tú clamas que no hagan acepción de personas tú tienes que juramentar la constitución del Reino y tú tienes que sujetarte a esa constitución y tú tienes que sujetarte a ese convenio y serle leal a ese convenio tú no quieres sujetarte a la constitución tú no quieres sujetarte al convenio no digan que tú no quieres porque te dieron la oportunidad de tú pasar de un lado a otro pero tú decidiste que tú no querías juramentar ahora no digas es que yo no tengo que guardar la Torah para ir al cielo porque el Señor no hace acepción de personas tú me estás diciendo a mí que Él te hace libre que te saca de la esclavitud para darte ciudadanía pero tú voluntariamente dices yo no quiero juramentar esa constitución de esa ciudadanía que me estás ofreciendo y después dices Él no hace acepción de personas Él me va a aceptar como yo soy si tú lo rechazaste ¿de qué tú estás hablando de que Él te va a aceptar o va a hacer acepción o no va a hacer acepción? si eres tú quien rechazó al patrón eres tú quien rechazó al maestro eres tú quien rechazó la constitución eres tú quien rechazó la ciudadanía y después tienes las pantalones de decir yo soy un ciudadano del reino ¿ah? solo imagínese ver un indocumentado que entra a un país y decir yo soy ciudadano americano así como se llama el presidente de los Estados Unidos ¿qué dice la constitución? ¿qué dice la primera enmienda? perdóname tú no eres ciudadano ¿tú celebras 4 de julio? no ¿tú no eres ciudadano? dígame a mí si tú eres usted ha visto un americano patriota usted ha conocido un americano patriota que no celebra el 4 de julio y yo no estoy dando no quiero que mezclen con política ay este pastor es proamericano este pastor lo que pasa es que necesito algo que usted pueda hacer relate yo no me mezcle a mí con política y con partidos políticos es que yo no puedo decir que el puertorriqueño celebra la constitución de Puerto Rico y el ELA porque eso está muy dividido en partidos y que si los azules o los colorados que si lo celebran que si no celebran yo no puedo traerles esa similitud por lo tanto como la única no puedo hablarles de México y del 5 de mayo ¿cuántos celebran el 5 de mayo? entonces la gente que piensa imagínate la gente que piensa que el 5 de mayo es la celebración de la independencia de México tampoco le puedo hablar de eso porque eso tiene que ver con la batalla de Puebla o sea que no tiene nada que ver tampoco lo más que le puedo traer esto es yo salvándome de que vengan a decir ahora que el pastor está hablando de política y que está a favor de X partido Y partido para que ustedes puedan comparar les estoy tratando de decir que persona patriota estadounidense no celebra el 4 de julio si ese es el día se visten de azul colorado y blanco y tiran petardos para todos lados y todo el mundo tiene banderas y ponen banderas en las casas estoy hablando de los patriotas exacto si ese día tú seas del partido que seas te unes y lo celebra si ahora ahora permiso cuando venimos al reino si yo soy ciudadano del reino y hay unas fiestas del reino y yo digo yo no tengo que celebrarla tú no celebras las fiestas del rey tú no celebras las fiestas del rey del reino que hablan de nuestra ciudadanía del rey no yo no tengo que hacer eso pero después te paras a decir que tú eres un ciudadano tú no cumples la constitución del rey pero te atreves a decir que eres un ciudadano imagínate si usted coge a una persona que eres un ciudadano estadounidense diciendo que él no celebra 4 de julio que él no guarda la constitución que a él no le importa un divino las leyes del gobierno de los Estados Unidos pero que él es un ciudadano que usted diría de él era los ambusteros entonces la verdad es que cuando tú eres ciudadano tú aceptas los estándares y tú aceptas lo establecido por esa constitución no puede venir ningún supuesto creyente en el Mesías a decirme yo soy ciudadano a hablar de tus derechos en el Mesías y a decirme que usted no ha hecho convenio con su patrón que usted no es leal a su patrón a lo que está escrito en su constitución a las fiestas de su patrón está siguiendo ves por qué este mensaje al primer a las creyentes del primer siglo bajo el imperio romano le tenía lógica y lo entendían tú y yo no lo entendemos porque Puerto Rico esto no nos hace lógica pero la mentalidad romana del primer siglo que fue a quien se les escribieron esas cartas si les hacía lógica ¿me siguen? entonces ¿qué pasa? resulta no voy a tardarme mucho hoy 15 minutos más y termino porque quiero no quiero entrar en los otros temas más profundos que lo voy a dejar para la próxima semana cuando tú eras ciudadano cuando tú eras ciudadano el grupo mayor de los ciudadanos era la plebe había un grupo de personas que eran los patricios los patricios tenían mucho más dinero patricios estaban bien económicamente es como si Jesús fuera la clase alta y la plebe fuera la clase media de hoy en día ¿qué sucede? Roma desarrolla un sistema económico que lo ayuda a sustentar su imperio a crear adeptos personas que los quieran seguir porque se van a nutrir de beneficios y a la misma vez exaltar aquellos que están en posición de ventaja económica porque entonces va a crear un sistema de demanda y suplido yo tengo una necesidad yo voy a pedir yo voy a suplir pero yo también tengo una necesidad y tú me la vas a suplir ¿cómo? es un tipo de sistema en el cual los más adinerados van a suplir las necesidades de los menos afortunados a cambio van a tener la el respeto el servicio la exaltación y el reconocimiento de aquellos a quienes ellos le están brindando este servicio si tú trabajabas algo y te lo merecías por ley justamente eso es tuyo pero si tú no lo trabajaste y no te lo mereces pero fulano me lo va a dar eso es una caridad ¿me entienden? entonces estas personas van a hacer caridad sobre mí y yo en retorno en regreso voy a ofrecerme en caridad no porque él sea mi amo porque él no es yo no soy esclavo de él yo soy una persona libre yo pertenezco a la plebe él no es él no me da latigazos pero yo como ciudadano le voy a rendir pleitesía voy a honrarle voy a exaltarle y voy a hacerle voy a ir a hacerle las gestiones cuando él tenga que hacer algo él en su casa tranquilo él me manda a mí yo voy en nombre de esa persona yo hago las gestiones yo hago las declaraciones yo hago todo lo que tenga que hacer si yo tengo que si hay que trabajar con algún esclavo yo voy en nombre de mi patrón que se llamaba patrón y hago las gestiones que sea en nombre de mi patrón entonces se estableció un sistema de patrocinio que se llamaba patrón y client el client era aquella persona que recibía los beneficios y el patrón o el señor o en griego curios ok en latín era patrón que viene de pater también viene del pater de donde salían los patricios solo los patricios eran patrones porque viene de pater eran los padres y cogían estas personas como si fueran sus hijos ok era el hijo del padre escuchen esto era el hijo del padre y estos hijos de este patrón este pater que hacía un trabajo paternal de cuidarlo te daba todo lo que tú necesitabas te suplía comida te daba fiesta te daba cubierta te daba todo lo que tú necesitabas te daba dinero a cambio de que tú le fueras fidesh fiel y tú le mostraras pistis lealtad él te daba caridad y tú mostrabas lealtad y tú hacías caridad en nombre de él dándole a otros las cosas las cosas que él te daba a ti para que tú dieras por eso yeshua les explica yeshua les explica miren como yeshua les explica a ellos en un idioma que ellos entienden en algo que ellos están viviendo él dice que a él lo envió el pater que a él lo envió su patrón su padre que no es un dios que se relacionó con humanos no es no son humanos el padre de él no es un humano que no 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 es el padre del universo el rey del universo el pater lo envía a él para que él ahora dé las buenas nuevas en el nombre del padre lo que el padre le dio y ahora yeshua es nuestro pater nuestro patrón y nos envía a nosotros en su nombre para anunciar las buenas nuevas que son buenas nuevas las buenas nuevas era lo que el césar traía y lo que el césar tenía para su pueblo y yo quiero decirles que voy a construir carreteras nuevas y yo quiero que ustedes sepan que este año los banquetes van a aumentar y yo quiero que ustedes sepan que este año los juegos ismicos o los juegos olímpicos van a ser mejor que nunca y van a haber fiestas y festines para todos ustedes yo quiero que ustedes sepan que vamos a comenzar a darle lo que necesitan yo quiero que ustedes y todas estas buenas nuevas era el mensaje del césar para el pueblo y se conocía como las buenas noticias el evangelión eso era las buenas nuevas del césar pero ahora de momento vienen y me dicen que hay otra persona trayendo unas buenas nuevas no es césar hay otro individuo trayendo buenas nuevas hay otro individuo con otro patrón que dice que suple todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria vamos a ver si entienden hay otro individuo que está diciendo que trae buenas noticias de otro patrón porque además de los patricios pues entonces el patrón sobre todos los patrones era césar ese era el máximo patrón el padre el pater ese era el padre y era considerado un dios ahora ese señor el curios que da buenas nuevas y suple las necesidades de todo el mundo de momento vienen a decirme que hay otro patrón que es rey de reyes que es señor de señores que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y que si yo hago convenio con él él me da lo que césar no puede dar vida eterna eso es un problema muy grande porque quien osa llamarse así y quien es ese que osa ponerse en una posición que viene en el nombre del patrón y que ahora yo vengo anunciando no en mi propio nombre sino en el nombre de ese patrón que me envió mi señor mi patrón a veces que nosotros decimos señor imagínense el romano diciendo patrón ese patrón ese señor ese curios me envía diciendo yo vengo en el nombre de él y yo vengo trayendo sus buenas nuevas pero como que sus buenas nuevas aquí es que las buenas nuevas son las de César no yo traigo las buenas nuevas del reino pero que es reino si es que estamos en el imperio romano no es que hay un reino que no es de este mundo que es entonces automáticamente captan mi atención porque hay alguien que me va a dar ciudadanía hay alguien que va a suplir todas mis necesidades hay alguien que sobre todas las cosas la buena nueva más brutal que me está diciendo es que me va a dar algo que César no me puede dar y es vida eterna o sea todos morimos y esa persona dice que él puede vencer la muerte como tú puedes decir eso de donde sale esa evidencia eso no tiene lógica no tiene lógica entonces en este sistema de patrón y cliente el cliente le tiene que jurar lealtad al patrón y tiene que decir yo juro lealtad y hace una declaración de convenio similar cuando nosotros venimos a decir que Yeshua que es lo que Romanos 10 nos dice si confesares con tu boca que Yeshua es que Yeshua es que estás diciendo que Yeshua es tu curios que Yeshua es tu patrón en otras palabras tú estás diciendo mi patrón ya no es ninguno de esas personas que están ahí ninguno de esos patricios mi patrón no es César ni ninguno de los patricios ninguno de los nobles mi patrón todo mi sustento proviene de Dios el Dios de las luces de ahí viene todo todo don perfecto todo don hay don sanar no 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 todo don toda carisma toda caridad toda caridad perfecta proviene de Él de nuestro Señor de nuestro patrón el Dios de las luces me está me está siguiendo entonces me está diciendo que Él me puede hacer algo que era bien difícil que tenían que rendirle pretextía a un patrón ellos acumulaban dinero y si ellos acumulaban dinero llegó un punto en el imperio romano que estas personas lograron tener unas posiciones de wealthy ¿cómo se llama eso? de wealth de riqueza que se pareaban con los patricios y dijeron ¿qué hacemos ahora? estas personas empezaron a tener consiervos ahora entienden las historias del consiervo y estas personas empezaron a actuar como patricios entonces no eran patricios porque no podían venó pero venían de un gen no podían reclamar su herencia de patricios pero eran plebeyos enriquecidos y la sociedad tuvo que aceptarlos en ese nivel de nobleza a pesar de que originalmente no eran porque tenían dinero entonces estas personas que comenzaron a tener dinero y terreno y empezaron a tener poder y autoridad y como movían chavos pues movían personas bajo ellos también se estableció en la sociedad y se les comenzó a llamar ¿usted sabe cómo? novus homus womis hombre nuevo y se le decía que eso era una nueva creación un hombre nuevo un hombre nuevo un tipo de de estatus nuevo y este hombre nuevo era un plebeyo que había pasado ahora a ser noble no era patricio pero se anivelaba con los patricios y de momento Pablo le dice a los romanos que si ellos hacen pacto con su curios con su maestro con su patrón con Yeshua y reconocen a Yeshua como su patrón él les hace un hombre nuevo y me dice que me va a ser dada autoridad porque a Yeshua se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra y bajo la tierra y él viene y me pasa me transfiere esa autoridad pero como yo siendo esclavo puedo tener esa autoridad como yo siendo plebeyo puedo tener esa autoridad no yo solamente la puedo tener en el nombre de Yeshua porque él me hace un hombre nuevo él me sube de estatus y para él él coge hasta el esclavo y lo pasa a hombre nuevo y eso no se podía en el sistema romano un esclavo no puede ser hombre nuevo un liberto no puede ser hombre nuevo y entonces viene a todito y dice para mí no hay acepción de persona para mí no hay esclavo no hay griego no hay romano para mí son una nueva criatura son un hombre nuevo y lo único que tienen que hacer es reconocer que yo soy el curios rendirme pleitesía jurarme lealtad vivir por mi constitución y por mi reino y yo te daré todas yo supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria acaso ha visto justo desamparado su simiente que me indique pan hay una pregunta les hace lógica ahora el mensaje ahora como yo voy a venir a reclamar los derechos que yo no tengo por naturaleza yo he sido un esclavo toda mi vida yo no tengo derecho a nada de eso ni siendo judío tenía derecho porque estaba en ese tiempo esclavo del imperio romano o eso que yo que era un mesías que lo liberaba del imperio romano entonces yo sin tener ningún derecho vengo ahora a decir si Yeshua es mi señor pero no me someto a su Torah no me someto a su constitución no soy leal y fiel a mi rey a mi señor no vivo exaltándole y rindiéndole honor y la única manera en que yo puedo reconocer que él es mi rey es honrándole es siéndole leal hasta la muerte ¿me siguen? entonces él promete darme la corona de la vida pero es que para nosotros el reino hay ese reino espiritual el reino de los cielos el reino de los cielos y todos nosotros estamos locos porque nos muramos y nos vamos a vivir en el cielo una pregunta ¿acaso es lo mismo el reino de los cielos que el reino en los cielos? contésteme es lo mismo reino de los cielos reino en los cielos usted dígame una escritura bíblica una donde dice que usted va a heredar el cielo búsqueme una búsqueme una escritura bíblica le pago lo que usted quiera una escritura bíblica que diga que usted va a ser heredero del cielo que usted va a recibir un terreno en el cielo o que dice que usted va a heredar la tierra usted va a encontrar decenas de escrituras donde dice que vas a heredar la tierra que vas a heredar la tierra que vas a heredar la tierra que va a heredar la tierra el reino de los cielos se ha acercado el cielo de los el reino de los cielos entre vosotros está el reino de los cielos es la constitución del reino divino un reflejo en la tierra de lo que preexistía en el cielo de la misma manera que el tabernáculo terrenal era un reflejo del tabernáculo celestial de la misma manera que el templo terrenal era un reflejo del templo celestial de la misma manera el reino terrenal en el cual Yeshua va a reinar por mil años y nosotros somos los embajadores encargados de establecer el reino en la tierra es aquí en la tierra pero es el reino no es de este mundo cuando Yeshua estaba aquí no dijo mi reino no es de este mundo yo estoy aquí de vacaciones yo voy a reinar allá arriba no 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 lo condenaron porque decía que era rey de los judíos pero él dejó claro que su reino no era de este mundo pero no dijo que no lo iba a establecer en este mundo y nosotros estamos llamados a vivir el reino aquí a establecer el reino aquí a vivir como ciudadanos aquí y a esperar el retorno de nuestro rey para que sea entronado durante y reina durante el milenio y nosotros seamos con él una nación de reyes y sacerdotes amén cuántos lo reciben cuántos le hizo lógica este mensaje cuántos están deseosos por seguir aprendiendo más sobre esto que le estoy enseñando cuánto le gustaría la semana que viene ver la otra parte que era supongo que es la tercera pero es como la segunda casi amén vamos a ponernos de pie señor yo te doy gracias por este tiempo que tú nos ha regalado te doy gracias por tu espíritu te doy gracias por tu instrucción por tu enseñanza y te pido que lo que tú ha sembrado nuestros corazones no retorne atrás sino que permanezca y crezca que podamos salir de aquí a continuar creciendo lo que tú nos ha enseñado seguimos estudiando aprendiendo nuestras casas y podamos dar por gracias a lo que por gracias hemos recibido y bendecir a otros con lo que tú nos has dado permite señor que salgamos de aquí que tus ángeles tus malajín nos acompañen en nuestro camino hasta nuestro destino que tu bendición sea con nosotros en todo momento y que podamos tener un shabbat en shalom hasta que lo despidamos señor y comencemos una buena semana que ya huele bendiga que ya huele guarde que ya huele resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga ustedes misericordia que ya huele cruce su mirada con la suya y pongan cada uno de los aquí presentes y lo que me escuchan también a través de las redes su shalom en el nombre de yeshúa el mesías nuestro rey y príncipe de paz amén ahora vayan y digan cuán grandes cosas está haciendo ya huele en medio nuestro y 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